Este programa es presentado por MiPapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston. ¡Buenas, buenas! Hoy es jueves. Jueves 19 de mayo. ¿Cómo avanza el año? Está volando. Yo no sé qué está pasando. Va en un jet. Pero hoy es el día más importante de la astrología. Porque nuestro queridísimo Fernando Javier está cumpliendo año. ¡A ti! Y le tenemos, por supuesto, programada una fiesta. Aunque, por supuesto, estaremos hablando con él y de unos cuantos bombazos que nos va a dar. Pero para esta fiesta trajimos un DJ y, por supuesto, un maestro de ceremonias. Y es Mr. Power. Imagínate, nos va a acompañar el día de hoy. Además, nos va a traer su nueva versión. Pero también venimos con música. Vi la guitarra, vi el ensayo afuera. ¿Tú conversaste con él? Es que tenemos disco nuevo y además venimos con esa sorpresa. Y va a llevar su nombre. Así que Despenal estará con nosotros. Así es. Y nos va a acompañar. Y además que me sorprendió porque tenía la guitarra con él. Bueno, mis imprudencia. ¿Está listo por imprudencia? Por supuesto que sí. Mi gente bonita, los saludo por aquí. Porque estamos en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. Y también nos pueden ver a través de nuestra página web. Recuerden, www.ebtv.online. Ahí tienen noticia segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y sabemos, Gabriela, que en Venezuela no hay noticia veraz y oportuna. Y EBTV está para todos ustedes la ventana de información. Por supuesto que sí. Y a través también de nuestra aplicación. Que va a hacer forma gratuita en la tienda de aplicaciones de tu celular. Puedes comenzar a disfrutar en cualquier lugar y a la hora que quieras de toda la programación. Que con cariño hacemos aquí para ti. Con mucha responsabilidad. Porque nuestro compromiso permanece intacto a pesar de los ataques del régimen. Ay, Dios mío. Y como si fuera poco, tenemos múltiples plataformas digitales especialmente para ustedes. Para conectarse con todos nosotros. Tenemos Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, donde nos deben bailar. Todo como EBTV Miami. Y por supuesto vamos a saludar a Panamá. A todos los países en general. Pero recibimos mucho cariño desde Panamá. Y es que usted también nos puede ver en vivo a través del canal 439 Cable Onda Tigo. Besos y abrazos para toda la gente de Panamá que nos dan tanto cariño día a día definitivamente. Pero te cuento que también hay fórmulas de comunicación con nosotros por teléfono. Y también por correo electrónico. El correo facilito, facilito. El nombre del programa Chiqui Mucho Más. Arroba EBTV punto online. Y nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Y bueno, como siempre también tenemos que agradecerle a nuestra gente de My Glow Estudios. Responsables de la imagen y el look de muchísimas personas del canal. Y en particular de este servidor. Muy bonita. Está muy bonita. Pero bueno, mire, le cuento, le cuento. Porque comenzamos con noticias. ¿A usted le gusta Bad Bunny? Hay papás que no le gustan mucho. Pero lo cierto es que el hombre arrasa con todos los premios, nos guste o no. Este hombre arrasa con los premios en su camino al trono del urbano latino. En el verano, sí, ha destrozado los registros de las plataformas como Spotify y las listas como Billboard en el copyright de los 40.com. Humilde desde sus inicios y respetando la figura de los artistas que abrieron camino antes que él. Pero consciente de que su talento podría llevarle al trono de la música urbana latina. Ay caramba, muchísimos están peleando ese título. Pero bueno, hay muchos jovencitos y muchos que no somos tan jovencitos que corean esas canciones hasta abajo. Hasta abajo. Bueno, pero como si fuera poco, también Bad Bunny ha causado conmoción porque Bad Bunny por Cheetos is coming. Tenemos un video además de la promoción y la unión que ha realizado esta marca maravillosa con él. Y creo que ha sido bien interesante la propuesta de comercialización de esta marca y de unir a Bad Bunny con Cheetos. Bueno, vamos a ver el video. No, hay esta foto maravillosa. ¿Habrá video? No hay video todavía. Pero dime de verdad, si yo quisiera esa foto con el tigre de Cheetos, yo que soy del tigre. Bueno, bueno, bueno. Pero mire, le voy a contar que Nacho trae canción nueva y la puede gozar en el verano. ¡Ajá! Eso es importantísimo. Viene video espectacular y por supuesto usted estará pendiente que a través de las redes nosotros le vamos a llevar. Este tema se llama Dame una noche y ya llegó a los 5 millones de views. ¡Uh! 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 ¡Mírenlo! Bueno, van a buscar allí en las redes. La gente siempre está pendiente como que es que nuevo material sacarán los cantantes. Y por supuesto Nacho ha sido una referencia de los nuestros. Y esta bella esa propuesta, además que con otros talentos también poder darles plataformas. Pero bueno, ha sido noticia y ha causado conmoción y lo pueden ver a través de nuestras plataformas digitales, de que podría ser que Dwayne Johnson, La Roca, podría sustituir a Will Smith en Aladdin 2. No sería el primero de los proyectos de Smith en venirse abajo, tras el escándalo que lo ha tenido alejado de eventos durante este tiempo. Lo cierto es que luego del incidente vivido en la entrega de los Oscars, pues obviamente la vida artística de Will Smith ha tenido sus tropiezos y no sería sorpresa que realmente Dwayne Johnson sería entonces el que sustituya a este famosísimo personaje. Pues consecuencias, consecuencias de un momento en que no lo pensó. Mantener la calma y la cordura siempre es la clave en la vida. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero hay un video, el video que les pedí de Chito que está por ahí, para que un poquitico, un poquitico nada más, por si acaso se le andó a un chito. Ajá, vamos a verlo. Ajá, pendiente, yo quiero ese hairdo. Yo no sé, pero yo soy del Tigre, este Chito, búsquenme, yo, tú sabes, con él puedo hacer el video. Bueno, mira, si no, yo te tengo a un lorito rockero. Ay, Dios mío. ¿Quieres ver eso? Vamos a verlo. Adelante, Vídeo. Bueno, te puedo decir que le da unas cuantas notas mejor que muchos. Mira, la verdad es que los loros definitivamente cantan todo estilo. Yo he escuchado escuchar a Loro, inclusive Simón Díaz. Bueno, yo lo que te digo es que... Ah, perdón. Necesita autotubo. No necesita autotubo. Bueno, hoy en día con las redes todo el mundo puede ser famoso, hasta los loritos. Así es. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con... Con Chiqui Mucho Más, quédense allí que venimos con más Fernando Javier y su cumpleaños también. Ajá, ya venimos. Chiqui Mucho Más, 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 chiqui Mucho Gracias.